¿Se haya hecho público? Sí, de hecho, dentro de esto, precisamente el día de ayer, fue llamado precisamente la persona que está a cargo, no sé si sea el dueño o el responsable legal, que estuvo con la protección civil, y entonces le hicimos toda la solicitud de lo que debe de presentar para poder estar vigente en protección civil. Pero bueno, le hicieron la solicitud para ver qué pudieron presentar, pero no la van a cancelar, digo, no la van a suspender. Sí, ahorita todavía, si le presenta todo eso, pero si ya cometieron un hecho, si ya se ve, se cometió una omisión. Tenemos que tener la evidencia, si no la tiene, si no la tiene. ¿Cuánto tiempo tiene que presentar la evidencia? O sea, tiene la capacitación, si me están hablando de la capacitación. O sea, pero si usted está viendo que, digo, no, no vieron la capacitación. O sea, el año pasado tuvieron el requisito, en este año, en junio, en este año que se empezó con las revisiones, ahorita no las tiene, es lo que se está tratando, es así. O sea, no las tiene la guardería. No las tiene. Tienen chance y ahorita regresamos. Sí, gracias. Gracias.